¿Qué difícil es la doctrina política? Qué difícil, ¿no? Sí, porque en definitiva yo, digamos, soy de relectura frecuente de doctrina, porque doctrina política nosotros, en definitiva, permitiéndome la herejía, es como cuando hablís el Evangelio y siempre te dice lo que vos estás esperando leer. Y a mí me pasa lo mismo, porque en definitiva, cuando escuchás esas apelaciones, ustedes, por ejemplo, me hablaban o me preguntaban, y tiene que ver con una de las frases de Perón, cuando en realidad plantea del peligro de la construcción de círculos de poder, de cuando en definitiva eso significa alejarse del pueblo, o sea, doctrina política te habla permanentemente, y eso está muy bueno.